Mi nombre es Víctor Mañón, en el día de hoy alzo mi voz al pueblo dominicano para que mi caso no quede impune y sea un ejemplo para la sociedad dominicana de que este tipo de abuso no sigan dando tanta magnitud en el país, no quede impune. Estamos desmascarando a un delincuente, un psicópata, maquiavélico, narcisista, que utiliza la retórica como medio para manipular a jóvenes, niños, incluyendo adultos. ¿Cómo se llama? Fray Miguel Florenzán Ulloa. ¿Dónde opera él? ¿En qué iglesia? En la iglesia de San Agustín. ¿Eso es en La Vega? En La Vega. En la Vida. Es counteda que las personas peragüe Psal supply. Started a la Saginaoli來了. Na que будут vici los centeeen de la cycles. insetiaasa. En la Vida. En la Vida.